Bienvenidos a otro vídeo de Fortnite Os lo prometo que este vídeo ha sido subrealista Simplemente pido que todo el mundo se quede hasta el final del vídeo Porque es que vais a flipar Todo el mundo hemos sufrido esta situación Y podéis ver un caso real De vuestro intro favorito De cómo intento resolver esta situación Y os voy a pedir una cosa Si realmente queréis que el bullying en la tierra se acabe Y que ningún niño más vuelva a sufrir esto Lo que ha pasado en mi vídeo Quiero que todas las personas que estén a favor mía Y suscriban al canal Porque además vamos a llegar a un millón Ese es vuestro reto Que el bullying en la tierra se acabe Y que me apoyéis Yo estaba tranquilamente jugando a escuadrones random Con gente que no conozco Y después Me encontré con ellos Código harta de la tienda de Fortnite Y espero que veáis el vídeo hasta el final Porque es que es una puta locura ¡Escuadrones! ¡Soy! 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 Si dice que él es tu hijo cuando llega a casa pues le toca le toca un puñetazo fresco en la boca, ¿no? Exacto ¡Solución demasiado adecuada! ¡Du�als y da Vinci Porfa! Buenatuna y Der Vinci Know hello! ¡Hello Motherfucker! Hola 5€ 5€ y voy para allá ¡Pago los 5€ si quieres pero vamos a ganar esta partida al Women eller al menos! Hay que hartar Chimo Osea acabo de entrar con gente random Y me están pidiendo dinero El pase batalla no se compra solo Eva esas cosas no ha significan que me pidas mi dinero Como si te hubiesen creado dos putos cerdos Y le estais pidiendo piensa a tu madre Es que ya te lo he pedido En plan tipo no te estoy preguntando te estoy diciendo que me lo de Me estas autorrobando Más o menos te estoy diciendo que me lo de Ah en plan damelo o te rajo el cuello Algo parecido de eso Eh de donde sois chavales Yo soy de mi casa Matalos Es que tu la eres malisimo eh Yo lo tengo que hacer yo tío No es que viene otro Dejar de hincaros la por el culo Y ayudarme Sois malisimo tío Yo no puedo osquiar para allá frio Ahora quieres ser malisimo Tu Vale lo mate yo soy buenisimo Let's go ¿Cuántas kills lleváis? Yo ya llevo una Es lo que tiene los inferiores como tu X harta a mi ese X Eh ya me harta bro Que pasa tula Siempre como que se pone muy agresivo Siempre se pone a vacilar Y no se No me gusta jugar con el hasta el juego Y tío siempre me encuentro en las partidas con el Claro pero siempre juegas conmigo Porque no tienes a otro Pero bro pero Eh tula Por que estas jugando con el chaval este Con el duchitas Si te esta vacilando todo el rato Y te esta callando la boca No tengo amigos tío Y el me obliga a jugar con el Porque claro No se Te estoy preguntando Por que juegas con el Si no para de interrumpirte De insultarte De callarte la boca Pero es que harta Este tema no va contigo Que me obliga a jugar con el Porque si no Dice lo que me va a pasar ¿Cómo? 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 Me obliga a jugar con el Que te obliga a jugar con el Si Es lo que tiene Si es que Necesitamos a alguien que lleve las vendas Si es lo que es malo Y puede llevar vendas pues O sea para ti Tula es un almacén El mercadona del fornite Es que lo tengo básicamente Como si fuese mi esclavo Dame la cura Ven para acá Es que obedece mis órdenes Y se la tira Pero buena Pero buena tula ¿Por qué? Es un pito para dentro No sé Me obliga a darle las cosas Porque Vamos a ver un instituto Y claro Y pues me obliga Y esas cosas Y me amenaza Y amenaza te amenazo Diciéndote que O te metes al fornito O te elimino de amigos Y bueno Y diciéndote un poquito Que me bajas a dar tus pavos Pero que nada Que es un sin amigo Buena tula Solamente lleva Las curas Y lo que necesites tú Y lo de la tula es mentira La tiene chica ¿Tula? ¿Qué? Estarás cogiendo cura ¿no? Sí, para curarme yo ¿Y por qué la utilizas tú? Si es que te he dicho que era para mí Porque no tengo vida Para mí es muy mala Espartamio Es que harta En el instituto No puedo tener amigos Ni nada por el estilo Porque me obliga Que no puedo hacer amigos No es que no puedas tener amigos Es que no te quieren como amigo Que es diferente Siempre es así Buena tula ¿Por qué no dejas de jugar con él Y ya está? Es que eso no entiendo Acabamos de empezar el instituto Ah, ya habéis empezado vosotros Sí Y se me pone Pues amenazar Y a vacilar en el patio Y claro Y yo para no que no me haga nada Pues me pongo ahí a jugar con él ¿No disparas, esclavo de mierda? Siempre haces Haces lo que no te pido que hagas O sea Pero, bro Déjale al chaval tranquilo jugar, ¿no? Es que me toca los huevos Es que si Si le estoy diciendo que no dispare Que siga mis órdenes ¿Por qué dispara? Pero en plan ¿Quién coño eres tú Para decirle lo que tiene que hacer? Yo más que tú, ¿eh? Pula, hermano Pues si te obligan a jugar Fortnite Y tienen instituto Y todas esas cosas ¿Por qué le dices a tu madre Que en plan Que te cambien de instituto Y no sea Hablas con la directora Cualquier cosa, hermano Es que eso no se puede dejar así Porque no me creen No me creen que ¿Pero cómo no te va a creer tu madre? Es un pito para adentro Y tengo su cuenta afón Entonces le he dicho Que si se cambia de instituto Le robo los pavos ¿Y cuántos pavos? Chiquita, hostia, tanda ¿Y cuántos pavos tiene? Para mí, más de mil Para él, por poquito Esclavos Reanimales Tiene gente Que me da igual Que te he dicho que le revivas ¿Y cuántos pavos tiene la cuenta Buenatula? Más de 20 mil Porque eso... Hostia, que... Espérate Su familia es millonaria Esclavo, esclavo Ven para acá Tengo una clima Me va a matar, tío Me va a matar No te estoy diciendo que te pelees Te estoy diciendo que me revivas Nada, malísimo Vente conmigo, anda Vámonos No, no, espérate Espérate Buenatula, ¿te puedo agregar? Eso me lo tienes que preguntar a mí Buenatula, lo que vamos a hacer tú y yo Yo no soy tu propietario Como dice este chaval pringa Pero tú ahora mismo Te vas a unir a mi sala Y me lo vas a contar todo, ¿vale? Vale Buenatula Harta me está escribiendo el... El duchita No le respondas nada ¿Qué le vas a decir? Es que no sé Es que después me amenazas Mira, yo nunca O sea, no lo conocía de nada Y una vez Llegó a mi clase Y me empezó a mandar a mandar Y claro, yo soy tímido ¿Pero cuántos años llevas con este El chaval es en clase? Tres, cuatro años Chicos, tenemos A una desgracia Delante de nuestros ojos Se hizo como el popular Del instituto Y claro Que antes de ser popular Se creó un grupo de amigos ahí También de todos los popul Se llevaba a todas las niñas Se está diciendo que le invite Pero es que no quiero jugar con él No le invites, ¿vale? No, no ¿Qué pasa, Harta? ¿Por qué te ha llamado mi esclavo? Te acabo de decir que no le invites Es que me va a invitar Que es un pito para adentro Él ya sabe lo que pasa Si no me invita ¿Qué pasa si no te invita? Le cambio la contraseña Y le robo todos los pavos Ya sabes, que tu hermano Es colega mío O sea, que por mucho que Acaso intentase no invitarme O lo que sea O chivarte algo a tu familia No te vale para nada Lo sabes Si se supone que es millonario ¿Por qué no tiene skin? Porque le digo que se la quite No puede estar por encima mío Pero a ver Bueno, tú tienes skins Sí, pero no me deja ponerme Ponte una skin si tienes huevo ¿Por qué te la pones? ¿Por qué le mandas a mi cara? Si le estoy diciendo Que no se la ponga ¿Para qué se la pone? Me parece muy pesado Mira, te voy a invitar Y nos vamos a ir Sin buena tula Y te voy a dejar Las putas cosas claras ¿Vale? Vale Y te vas a entrenar Es que me caen tan mal Estas putas personas, tío Vale A ver tú, chaval Quiero que dejes en paz A buena tula Pero tú ¿Por qué te tienes que meter En mis movidas? Que a mí me queda claro Es que no me estoy metiendo En tus putas movidas Es que estás esclavizando A una persona Como los americanos En el siglo XV Y estamos en el siglo XXI Que hay coronavirus Da igual, da igual siglo Da igual siglo Tú imagínate que el chaval Ahora mismo Coge y se tira De un cuarto piso Pero a ver Eso es muy exagerado Que la gente no Yo no estoy mirando Tanto complicado Le estoy robando La cuenta de Fortnite Estos son Los crímenes Que hay en el siglo XXI Entre chavales Y el que va a haber contigo Como no te callas Me vas a robar tú a mí la cuenta Te robo a ti la cuenta Róbame la cuenta Que te lo juro Que te van a banear De este juego Y voy a ser yo La personalmente persona Que llame a los padres Y cuenta que todo lo que está Sufriendo por tu culpa Es totalmente verdad No le van a decir A los padres de Eddy Porque como lo estoy haciendo Dentro de un juego Van a decir Es un juego Pasa Lo único que quiero Es que dejes al puto chaval En paz Porque yo me puedo crear 257 mil millones de cuentas Adelante Cuando tú me ganes a mí En un PUP Yo dejaré al chaval Si pierdes tú Me llevo tu cuenta Y no dejaré al chaval Que te tomas por culo Dejarme en los comentarios Que hubieses hecho vosotros Y espero que todos estéis bien Que no pase gente así de subnormal Pronto subiré la segunda parte Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!